con otro chismazo que se vivió porque Pepillo Origel, lo platicamos en en el último en vivo, lo habíamos platicado, que Pepillo Origel mandó un desafortunado comentario a a Laura Zapata, Laura estaba buscando donadores de sangre para su abuelita, y de repente recibió un mensaje donde decía Pepillo, ay, este, esta no es vida para doña Eva, ojalá Dios ya se la lleve, ¿No? Sí, ya la recoja en su seno. Sí, y entonces es como el equivalente al ya se va a morir, ¿Eh? Eh de de Adela Micha, o es peor porque siento que esto era como más un deseo, ¿No? No, es peor porque eh porque la Micha no sabía que la estaban grabando y lo dijo en su entorno. Ajá. Pero Pepillo se lo mandó directo. Pepillo si lo puso ahí en el Instagram. Sí. Bueno, total que entonces como era de esperarse, y lo dijimos en su momento, es un comentario que al final del día nunca quieres oír, nunca lo quieres recibir, cuando estás en en el hospital, cuando estás luchando por tu ser querido, fíjate, es 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 terrible que a veces ocurre, porque esto ocurre mucho, que a veces la gente se va a morir y el doctor ya lo sabe, te lo dicen, y la persona sigue este hablando normal, y entonces bien complicado, así nos pasó a nosotros con mi abuela materna. Ajá. Que nos dijeron eh va a morir en unas horas, y yo todavía alcancé a verla, y todavía alcancé a platicar con ella, y yo ya sabía que ella ya se iba a morir, y ella no sabía. Entonces es durísimo. Ajá. Entonces es muy complicado cuando estás en un hospital luchando porque tu ser querido siga vivo, y tienes la las esperanzas de que el doctor se haya equivocado, de que un milagro ocurra, te pasa por la mente todo Jesús, todo te pasa por la mente. Entonces, yo creo que Laura evidentemente recibe el mensaje, y lo recibe como es de esperarse mal, pues porque el comentario no es afortunado, y le escribe, le dice, ¿Quién eres tú para decirme a mí, o para decirle a mi abuela, si es vida o no es vida, ¿No? Lo que tiene. A ver carroñera, casi casi le decía. Y lo Laura que es tan temperamental, ¿No? Y entonces se lo escribe, y esto provoca que Pepillo le tenga que ofrecer una disculpa, ya le vamos a hacer también su canción, Pepillo se disculpa. Disculpame. Sí, de dispénsame. Disculpame. Porque de veras se la pasa disculpándose Pepillo, y entonces dice, es que tú me conoces, es que yo conozco a doña Eva, yo la he tratado, pues por eso, por eso mismo, porque las conoces, porque las has tratado, evidentemente, el comentario no estaba bien, no estaba bien. Es que si la señora ha vivido ciento cuatro años, ciento cuatro, pues es que quiere seguir viviendo, ¿No? Pues sí, o porque, ah, por ejemplo, si él dice ser católico y todo, pues si Dios la tiene ahí, ¿No? Y la y la tiene este con sus seres amados, y la tiene al lado de Laura, pues qué padre, ¿No? O sea, al final del día, entonces, pues se tuvo que disculpar, le tuvo que decir, dispénsame. Exacto. Y tuvo que sacar un video diciendo, pues, pues ya la regué. La cajetié, mi Laurita, disculpame. Exacto, y la verdad es que sí, sí creo yo que fue muy, muy desafortunado, y y son, mira, César Lozano, en su, en su podcast, a veces te enseña a decir, o sea, te enseña a utilizar las palabras correctas desde la psicología, y lo que, donde no vas a lastimar a alguien cuando le das el pésame, cuando le hablas después de mucho tiempo. Ay, eso de dar el pésame, para mí es una de las cosas más difíciles de este mundo, nunca sé cómo. Véate, lo voy a decir. A ver. Se supone que una de las formas correctas de decir, me puedo imaginar por lo que estás pasando, y te abrazo con cariño, y aquí estoy. Y ya, porque hay gente que metes a todas palabras, hay gente que dice, no, pero es que fíjate que a mí también me pasó cuando se murió mi mamá, él no sé qué, del qué sé yo, y no, porque ahorita ya está con Diosito, no está bien, él ya está con Diosito. No. No está bien. No. Ok. Bueno. No, 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 yo creo que esa es la correcta, como. Le voy a imaginar, pero. Le voy a decirle, no estoy en tu lugar y respeto esa, esa, esa distancia que hay hoy, en este momento. O simplemente un abrazo así. Exacto, también, de hecho, no va, llegas, la abrazas a la persona, y tan. Un abrazo, una lagrimita, una florecita, y se acabó. Ajá, entonces, acercarse. Hay maneras, y entonces Arlozano en su podcast siempre te ha enseñado, por ejemplo, cuando llevas mucho tiempo sin hablarle a alguien, y que esa persona te contesta, ay, qué milagro, eh, qué milagro. Ay, ya, 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 ya. Es una refrazo. Horrenda. Yo en ese momento cuelgo, si me dicen eso. Yo he estado a punto. Es lo mismo de aquí para allá, que de allá para acá. Exacto. Exacto. Cuál qué milagro, ni qué nada. Yo he estado a punto de colgarle a varias personas cuando me dicen esa frase, oh, he dejado de hablarle a la gente, porque sé que me la van a decir, y sé que me va a incomodar, y sé que me voy a enojar, así que prefiero no hablarle. Ah, bueno. Pues sí, porque de veras, y aparte cuando ya se los has dicho y le dices, mira, no me digas esa frase, porque no me gusta. Yo sí soy de los que les digo, yo si no tengo filtro, si les digo, ¿sabes qué? Esa frase no me gusta que me la digas. Entonces, ¿para qué te hablo? Entonces. Y le vuelves a hablar y te la vuelven a decir. El de que el de que milagro. Ajá. Ay, no. Esto ya es que remolestar. Pero es la misma distancia. Exactamente. Para que que te costaba hablarte a mí. Hay que comportarnos bien, muchachos. Hay que tratar de ser educados y comportarnos correctamente, sí o no. Por supuesto. A veces pedir la muerte para algún familiar querido, es un acto de amor, dice Pupi Salcaraz acá en Facebook. Bueno, pues sí, pero Pepillo no es familiar. Pero pues qué tal si la persona no se quiere morir y está luchando por su vida. Ahora sí, por ejemplo, Natalía, en lo privado le dice, oye, pues ya está sufriendo mucho esto, pero Talía la mantiene para empezar, ¿no? Parte de lo que la mantiene. A lo mejor ella sí lo está diciendo si la estás a, si la está viendo sufrir. Pero cuando estás hacia afuera, como en el caso de Pepillo, que no la ha visto recientemente, como le dice Laura, ¿quién eres tú para decir si esto es vida o no es vida? ¿No? Exacto. Hay una distancia. Exacto. Vamos a saludar a nuestra gente de Facebook, Elizabeth Chapetón, desde Guatemala, ¿verdad? Dice, dice y se fue. Yo creo que Pepillo no lo hizo, no lo hizo con mala intención, perdón. Él siempre ha querido ahí, ha hablado muy bien de doña Eva, quizá lo hizo por ver cómo está sufriendo la señora, como esas llagas, ¿no? Que no sabríamos si no las expusiera en público, nos dice Elizabeth. Pues sí, pero eres una figura pública, o sea, hay cosas que igual decirlo en lo privado, en lo privado lo puede decir, pero estamos hablando de lo público, y ahí pues la que está al lado de ella lo recibió mal, que es la que más importa, no importa lo que tú o yo o los demás opinemos, si Laura, que es la que está a su lado, le molestó, con eso basta. Laura no está, Laura se fue, dice Andrea Núñez, y nos manda un superchat de 49 pesotes, es verdad que Natalia Tellez y Galilea no se soportan. Pues hay muchos rumores, hay muchos rumores, es que se decía mucho que a Natalia la habían mandado sacar de hoy, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, a lo mejor sí. Una de las víctimas de la dupla, ¿no? Pues es que se decía que primero se dijo que porque no se va también con las, ahí las, este. Con la dupla. La dupla. La dupla. Y luego que porque Magda quería meter a Andy, y entonces por eso es que la sacaron. ¿No? ¿No? ¿A cuál Andy? Escalona. Acuérdate que Andy Escalona cuando Magda Rodríguez llega, no, 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 no inmediatamente entró su hija. Entró a los meses cuando lograron correr a Natalia. Ah, pues a lo mejor. Pues el problema sería con las Escalona. Con las hermanas. Bueno, ahora tía y. Kiko López dice, amigo, los extrañé, le tengo chismecito, les tengo chismecito noventero, ¿qué tal, eh? Pal casecito. No sé, Alex.